Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a esta clase de tejido donde vamos a estar haciendo una alfombra tejida a crochet para una habitación infantil. Bueno, se recordarán, la semana pasada pusimos varias muestras de alfombras con formas para que ustedes pudieran tejer para las habitaciones de sus hijos. Entonces, en esta clase vamos a empezar por la más fácil, una redonda y que viene siendo la base para las demás. Esto lo quiero hacer para las que van empezando en el tejido y pues para que ustedes vayan aprendiendo a cómo se hacen las bases. Es la más sencilla de hacer y pues de ahí vamos a hacer las demás. Incluso creo que también les gustó mucho la de carritos, la de un carrito y también la que más les gustó fue la de la pista para carritos. Entonces, esas también las vamos a hacer más adelante. En este caso yo voy a estar utilizando este estambre en color azul celeste y pues es un estambre, es un estambre grueso. ¿Cuánto voy a necesitar de este? Bueno, es para la parte central y voy a utilizar 300 gramos. Voy a estar utilizando para cambiar de color en este color blanco, de este voy a utilizar 200 gramos. Para tejerla yo voy a estar tejiendo con esta de 4.5 milímetros, que es la que recuerden que estamos utilizando para estambres gruesos y pues es la que siempre utilizamos más que todo para que ustedes no estén cambiando de aguja, es la que estamos utilizando. Para que ustedes solo tengan esta de 4.5 que es para los estambres gruesos y la otra de 3 milímetros que es para los tejidos más delgados. Empecemos con esta clase. Y bueno arañitas, espero que todas estén bien, que ninguna se me haya enfermado. Cuiden mucho a su familia de este coronavirus y vamos a empezar con esta clase. Yo aquí voy a hacer un anillo de esta forma. Este anillo mágico yo meto mi aguja, la saco, tomo mi hilo y lo paso. Este primero no lo voy a contar. Ahora voy a hacer de esta misma forma, voy a hacer 6 puntos bajos. Tomo y lo paso. De nuevo, meto mi aguja, tomo el hilo y lo paso por esos dos. Tomo y lo paso. Tomo y lo paso. Por cada de estos puntos vamos a hacer dos que son los aumentos. Miren aquí yo ya tengo mis 6 puntos y voy a jalar mi centro. De esta forma. Voy a checar mi primer punto que es este. Ahí voy a meter mi aguja, tomo mi hilo y voy a pasarlo derecho. De esta forma. este viene siendo mi centro. Ahora voy a hacer un punto hacia arriba. Ese no lo voy a contar. Y ahora voy a meter ahí mismo mi aguja. la saco. Hago ese punto. Hago ese punto si lo voy a contar. Checo en ese mismo punto. No me estoy saliendo. Y hago otro. aquí yo ya tengo mis dos aumentos. Dos puntos en un mismo punto. Checo. meto mi aguja. meto mi aguja. saco mi hilo. de nuevo. de nuevo. de nuevo. Checo. meto mi aguja. la saco. la saco. y hago otro punto. así me voy a ir hasta terminar y quedar aquí mismo. si quieren ustedes pueden ir contando sus puntos para que no se les vayan a pasar. y hagan de menos. porque luego eso hace que su tejido no les quede. recuerden en esta vuelta vamos a tener el doble de puntos. que vendrían siendo doce. miren yo aquí ya terminé de dar la vuelta. ya tengo mis doce puntos. voy a checar aquí en mi primer punto que hice. meto mi aguja. tomo mi hilo. y lo voy a pasar directo. cierro muy bien mi punto. ahora que voy a hacer en mi siguiente línea. subo con una. que ya ahí ya se que es mi siguiente. checo mi primer punto. hago un punto. un punto sencillo. mi siguiente punto. voy a hacer. dos puntos. porque ya va a ser mi aumento. ya tengo mis dos. mi siguiente va a ser sencillo. entonces. nada más hago un punto. siguiente. dos puntos. mucho ojo. asegúrense de estar tomando las dos líneas. del punto de abajo. no solamente una. porque eso hace que sea más resistente. su alfombra. y a la vez. que no se les vaya a destejer. o les. resulte menos. segura. entonces. miren. aquí tengo los dos. meto. y hago uno. siguiente voy a hacer dos. en esta. en esta línea. si van a ser. estos. puntos. y solo. eh. un punto. y luego. dos puntos. en uno mismo. toda la línea. miren. yo aquí. ya terminé. de dar la vuelta. aumente. seis puntos. repartidos. como les dije. checo aquí. mi primer punto. meto. meto. mi aguja. y lo voy a pasar. directamente. allí. yo ya cerré. esta vuelta. ahora. este es un tip. para las novatas. yo. hago. mi. mi primer punto. recordamos. ese no lo voy a contar. aquí voy a hacer. mi primer punto. pero yo aquí tengo. un. poco de esta. de otro estambre. nada más. para yo. cerciorarme. que esa es mi vuelta. esto es para que no se les vaya a perder. donde. es su inicio. lo ponen. secan su primer. punto. y lo hacen. ya saben. que ese. es su primer punto. primer punto. ahora. en esta. siguiente línea. yo voy a hacer. dos puntos. sencillos. y. en el que sigue. que viene siendo. el tercero. voy a hacer. dos. estos van a ser. ahora. mis aumentos. en toda esta línea. voy a tejer. dos. sencillos. y luego. uno. normal. de. un. voy a tejer. dos. sencillos. y luego. voy a tejer. uno. doble. mí. y. y bueno. también pueden ir comentando. que es lo que les gustaría a ustedes que tejiéramos aquí en este en esta foto también viene un taburete bastante fácil de hacer tejido así es de que no sé si también quisieran que lo que lo hiciéramos aquí así es de que déjenlo en la caja de los comentarios si no han suscrito por favor háganlo para que sigamos trayéndoles más de estas clases tengo dos aquí yo ya terminé de dar la vuelta checo que este fue mi inicio meto mi aguja y lo paso ahora que voy a estar haciendo en la siguiente aquí hice dos puntos y luego en el tercero hice los dos puntos juntos en la que sigue van a ser tres puntos y en la siguiente que es el cuatro van a ser los dos puntos juntos de esta forma voy a irme dando vueltas, vueltas aumentando de esta forma luego van a ser cinco luego van a ser seis puntos sencillos luego van a ser siete y de esa forma se nos va a ir haciendo más grande lo que es nuestra parte central del alfombro cuántas vueltas son las que tengo que dar yo di cerca de dieciocho vueltas y aún me falta pero vendrían siendo cerca de treinta y tres vueltas de esta forma miren yo ya llevo todo esto tejido pero como pues solamente lo muestra entonces yo aquí yo aquí tejí hasta la número dieciocho diecisiete en la número dieciocho yo hice mi punto doble y aquí yo ya tendría que cerrar entonces en vez de cerrar con este voy a seguir dando las vueltas pero con el color blanco tengo mi color blanco aquí tengo mi color blanco meto mi aguja en el punto tomo mi color blanco y lo voy a pasar como si hiciera ahí yo ya estoy metiendo mi color blanco que voy a hacer voy a seguir exactamente igual en vez de quedarme en la diecisiete voy a hacer dieciocho y luego dos puntos bajos en esta entonces voy a empezar haciendo este punto que no cuento y ya voy a empezar a contar pero en color blanco eso sería todo es bastante es bastante fácil de estarla tejiendo ahora ya tomo este otro color pero ustedes lo pueden hacer con el color que ustedes quieran en caso de que quieran para una niña si hacen este tipo de alfombra va a ser bastante fácil después de hacer las demás porque todas empiezan con una base redonda los ojos por ejemplo de los que son osos de peluche son como ositos son también con base redonda y los ojitos pues son redondos ven como va cambiando el color y bueno arañitas yo aquí ya nada más di una sola vuelta vuelta en color blanco pero vamos a ver yo aquí de estas vueltas yo tengo que tener treinta y tres vueltas y en color blanco yo tengo que tener dieciocho vueltas ok yo aquí lo hice para que ustedes vieran como se hace el cambio de color y lo que son pueden ser en otro color las que van alrededor o pueden ser en el mismo color que ustedes quieran de estas sería exactamente lo mismo pero serían varias eh varias tejidas de esta forma carpetitas alfombritas y serían de veinticuatro vueltas para irlas poniendo alrededor y bueno como les dije esta es una clase pues bastante rápida si quieren ayudar al canal recuerden compartir los videos con alguna amiga tejedora para que si la familia de arañitas siga creciendo yo intentaré traerles lo más rápido posible las demás alfombras que tenemos para los cuartos infantiles y pues las veo en la próxima clase saluditos a todas a todas la próxima Gracias por ver el video.